¿Qué tal mis amigos del canal Refugizaje? Una vez más con ustedes para traerles unos vídeos interesantes y no podía faltar en esta ocasión los caballos del zorro en sus aventuras. En la serie del zorro se usaron varios caballos por el afamado Diego de la Vega. Esto se hizo con la finalidad de darle más brillo a los diferentes capítulos. El primero que debemos recordar y mencionar por supuesto es Atornado, el caballo negro predilecto del zorro, interpretado por un caballo campeón de esa época llamado Diamond Decorator, era el preferido de Guy William. Este caballo que representó Atornado llegó a ganar 14 veces seguidas antes de convertirse en el personaje que lo hizo famoso. Aunque realmente para la filmación de la serie se emplearon tres caballos distintos, uno para las escenas de cabalgatas, otro para las escenas de peleas y un tercero para el clásico relincho con el caballo en dos patas. El otro caballo inolvidable y hermoso fue Fantasma. Cuando Don Diego viaja a Monterrey no lleva a Atornado, por lo tanto se le hace difícil perseguir a alguien con su caballo habitual. Pero en el capítulo 3 de la segunda temporada se encuentra con el teniente Rafael Santos, herido de muerte, quien le deja a la yegua blanca Fantasma, que luego acompaña al zorro en todas las aventuras acontecidas en Monterrey. Por último, no podemos olvidar a Princesa. Esta se utilizó en el capítulo 25 de la primera temporada, cuando el malvado magistrado Galindo organizó una carrera para recaudar fondos para la causa del águila. Pero gana la carrera Princesa, una yegua de carreras, orgullo de Don Alejandro. Bueno amigo, hasta aquí este corto. No olvides suscribirte al canal y hacer tus comentarios para darnos apoyo. Muchas gracias.